muy buenos días amigos estamos acá en los estudios de losriosaldia.cl tenemos un invitado muy especial el delegado presidencial don Jorge Vidal gracias por estar aquí este pequeño conversatorio acá en nuestro estudio yo sé que usted no haya venido nunca aquí la primera autoridad máxima de la región de los ríos está aquí con nosotros con losriosaldia.cl y todas sus plataformas muchas gracias, un gusto estar por primera vez en este lugar para poder conversar sobre temas que nos interesan en la región en los ríosaldia así que con todo placer disponible para hacer una conversación respecto a tantos temas que tenemos en la región y que podemos dialogar así que aquí dispuesto delegado, nuevamente gracias por estar aquí con esta pequeña medio comunicacional pero de a poquito vamos a crecer pero muy importante sí, eso sí oiga señor delegado hace poco celebraron los aniversarios tú, aniversario usted o no? sí, ayer un aniversario ¿cómo lo pasó? primeramente el ministerio del interior claro, el ministerio del interior tiene que coincidir su aniversario con el natalicio del proceso de la patria de Bernardo Higgins pero es una casualidad fue creado un 20 de agosto hace 213 años el primer ministerio creado por la república y que se ha mantenido en el tiempo y desarrollando tantas actividades tantas responsabilidades tuvimos una jornada de trabajo como siempre pero nosotros ya pues dejamos para el viernes un encuentro un poco más más coloquial pero estamos en rigor atento a los a las actividades que realiza cada funcionario y que está está festejamos como corresponde en todo Chile con los saludos de nuestras autoridades nacionales como la ministra Carina Tobá el ministro el subsecretario Monsalve y bueno el ministerio del interior se ha caracterizado se ha se ha transformado en un actor importante en el desarrollo de la institucionalidad del país porque tiene a cargo la coordinación de todos los ministerios y por otro lado tiene también la la atención de la seguridad y las emergencias que ocurren día por medio en Chile ya entonces el ministerio del interior y seguridad pública estaba aniversario y en ese sentido los funcionarios estaban muy contentos de seguir contribuyendo con sus actividades al bienestar de la región me parece bien delegado este fin de semana hubo un operativo se relacionó fiscalizaciones con respecto a la despliegue de nacional cuál es la la cuánto se llama la el balance que usted hace a este control bueno dimos inicio a a una fiscalización más profunda y más intensiva como también te sale al inicio de de un mes o un periodo no es cierto donde se llegan más turistas sale más gente la gente quiere celebrar más las fiestas patrias y obviamente lo que tiene como propósito esta profundización de las fiscalizaciones es dar más sensación de seguridad prevenir accidentes controlar mejor trabajar con la comunidad que hay que tener una conducción responsable tienen que tener el comercio tiene que estar funcionando como corresponde las condiciones sanitarias adecuadas existen algunas mesas que se abrieron como la mesa anti-avigeato por ejemplo y bueno tuvimos una una realizamos más de 3.000 controles detectamos varios conductores bajo la influencia del alcohol algunos en estado de obridad pero lo peor es que lamentamos el fallecimiento de dos accidentes vehiculares lo cual es una situación compleja y eso significa en las próximas semanas así que el balance que hicimos fue positivo desde el punto de vista del despliegue senda entre otros servicios pero hubo igual algunas situaciones que nosotros lamentamos como este fallecimiento de dos personas por conducción de accidentes viales señor seguimiento de inversiones públicas en la región ¿cómo ve este trabajo usted? es un trabajo muy importante de hecho nos tuvo esta mañana una serie de proyectos que son de alto interés realmente son nuevos pero otros son de mayor tiempo y no dependen exclusivamente de un ministerio y este trabajo que hacemos con el ministerio secretaria general de la presidencia a través de la división de coordinación interministerial reunimos a todos los equipos de Seremi para destrabar nudos críticos y es así como estuvimos conversando respecto a proyectos importantes como los que ya se han discutido ampliamente y que cuando yo fui a Seremi Horas Públicas también me tocó mucho de ellos trabajar como el Puente Cochran como el acceso de Ortizura a Valdivia como el Museo de Arte Contemporáneo como el nuevo Hospital para Valdivia esos son los tipos de proyectos que realizamos y en ese sentido vamos avanzando con compromisos acuerdos cronogramas para poder dar certeza a la comunidad de finalmente qué va a pasar con estos proyectos otro punto señor delegado don Jorge en materia de uno de los principales desafíos que el delegado presidencial en la región de Bolivia fue destrabar proyectos sabemos que hay cuál es su se ha logrado algo en el objetivo de estos proyectos bueno tiene que ver con lo que acaba de mencionar si bien es una de las prioridades que estableció en la gestión a veces uno quiere andar más rápido y quisiera se acelerar meras intenciones y que son del todo lógica pero por ejemplo en el caso del puente Cochran nosotros para poder pensar recién en el puente Cochran casa al sacar la casa ya se factibiliza el puente y ahí recién ya entregaron oferta empresa y claro llegó una empresa por supuesto a lo que se tiene disponible entonces ahora el desafío es uno diferente conseguir los recursos cautelar los fondos para poder ejecutar un proyecto pero una vez que eso se cuente con ello ya va a ser más rápido en particular público iniciamos hace pocas semanas atrás hace pocos días atrás la escuela fusionada en los lagos que había quedado detenida por la quebra de la empresa teniendo también quedó la empresa a media el cuartel de bomberos de Malalgue también se va a adjudicar la empresa quedó a media todos esos proyectos que se han destrabado van a iniciar su construcción y los que yo estoy planteando son la vía cuente cocrán que ver con los recursos hospital valdivia pero todos estos proyectos que tenía el mob como acceso a bafil bafil maligüe que quedaron todos abandonados por constructoras que quebraron una recordemos una crisis enorme de construcción de la pandemia tremenda que no se le ha dimensionado quizá el peso que tiene y quedaron muchas horas paralizadas entonces hemos llegado y le hemos ido destrabando a poco así que en Avenida Francia se está construyendo un consultorio eso va a ser muy importante ese consultorio el de Avenida Francia yo tuve la oportunidad de recorrerlo tuve la oportunidad de recorrerlo es bastante amplio cambiará radicalmente y además que bueno pero ese ya es un símbolo de los proyectos que hubo en ese trabajo por fin ahora en el mes de septiembre lo vamos a entregar ayer estuve revisando con carabineros la pronta entrega de la tenencia de Maffil que está en carretera tenencia carretera de Maffil que vino el presidente de la república a visitarlo realizamos una actividad en Maffil y para operar en propiedad así que como lo digo no quizás con la rapidez que yo quisiese pero para eso pido hay trabajo con todo el equipo de Ceremi y Gabinete para que todos nos pongamos a disposición de generar una sinergia positiva y poder trabajar los proyectos no todo dependen de la región dependen de otros niveles ministerial y para eso hacemos gestión y la tenencia de las ánimas por decir eso buena pregunta la tenencia de las ánimas tengo la buena noticia que entregar de que ya la dirección de arquitectura tiene listas las bases el método la fórmula y las empresas que van a presentar oferta para ya no tener en esta oportunidad licitaciones fallidas porque en dos oportunidades anteriores no han llegado a oferente y la razón es que como es un mecanismo de licitación diferente al tradicional la empresa necesitaba mayores certezas para presentar eso ya quedó resuelto y hay cuatro empresas que están disponibles para presentar ofertas así que yo calculo que en unos dos meses más para poder adjudicarla y iniciar el próximo año ya la tenencia de las ánimas está inesperada que bueno buena noticia esa buena noticia para el sector de las ánimas señor delegado se vienen las fiestas hay que bailar cuequita como estamos para bailar cueca yo estoy practicando no voy a hacer trotar para el día del deporte y quedé con una rodilla dañada así que ya me dieron de alta así que ahora ya viene la cueca viene la cueca oye como se va a plantear para esa fiesta porque es larga esa semana en seguridad claro nosotros comenzamos el proceso con el lanzamiento de la fiscalización intensiva unos días antes con este proceso de fiscalización en el ámbito que nos corresponde que es la seguridad para que haya tranquilidad la gente pueda divertirse pueda festejar con responsabilidad ayer tuve un payaco homenaje a Bernardo Higgins con el homenaje a Bernardo Higgins se da inicio oficial a las actividades de las fiestas patria correcto ¿por qué payaco? preguntarán porque ahí hay un gusto de Bernardo Higgins me llamó la atención disculpe me ha sido delegado me llamó la atención porque aquí en Valdea no tenemos el gusto estaba pero ya no y obviamente en la comuna recordemos que la plaza Higgins está en remodelación por eso en el que ya se está habilitando tendrá remodelar el gusto ya que si está ya realizamos la ceremonia nada más que también hay que darle un sentido descentralizado también y no todos Valdivia bueno voy porque existen existen actividades que son tradicionales como el Tedeum como el desfile y en el sentido y las famosas ramadas los días 18 va a haber seguramente días feriados algunos colegios paran sus actividades a la prevención y al autocuidado y para eso nosotros vamos a estar con un intenso foco de fiscalizaciones como lo que demostramos la semana pasada 3.000 fiscalizaciones en un fiscal o más así que que las personas prefieran las compras en locales que están debidamente autorizados etcétera eso son parte de las recomendaciones y si así vamos a tener estas fachas impecables este 2024 que bueno señor delegado señor delegado la última pregunta que siempre nos queda ahí consultarle sobre la realización de este normalización del sistema eléctrico que hay en estos momentos afectando a gran parte ¿cómo lo ve usted? en este momento nosotros nos encontramos con el 99,9% de la reposición eléctrica adecuadamente instalada funcionando funciona existe un sector de 7 clientes de Socoepa que no han podido todavía reponerse por una situación puntual de resolviendo durante el día si no sería el 100 aún así consideramos que existieron unas demoras que no son adecuadas no son aceptables por parte de lo que nosotros necesitamos de los usuarios para eso el CERNAC ha invitado a las empresas distribuidoras eléctricas a hacer compensaciones voluntarias y bueno sabemos que en el caso de Saesa prefirió hacer sus propias compensaciones directamente con sus clientes está en el marco de la ley nosotros vamos a evaluar lo que son también las multas que corresponden a través de la SEC y ya anunciamos y vamos a anunciar nuevamente la creación de una mesa de trabajo con las eléctricas cuya fecha ya está establecida no la recuerdo ahora pero creo que son un par de semanas más para trabajar tres ejes de línea de trabajo uno la información generación de mejor información de las distribuidoras a sus clientes y hacia las autoridades que van requiriendo la información que no tenían y después cambiaba porque no sabían exactamente quién es entonces tienen que tener sensores mejores testeos información base de datos más actualizadas etc. segundo aquí hubo también hubo cruzado como en el caso de Saesa fue nacional se fue llegada para otro lado llegando a otro lado de Socoepa de temas que yo me enteré le presta servicios a Saesa tuvo que pasar sus obligadas tuvo que devolver o sea ahí quedaron un poco expuestos la idea es que los abramos que lo abran las empresas una invitación a los privados para mejor en una alianza público-privada finalmente que va a estar mejor la mejor respuesta va a ser al beneficiario al usuario que es lo que nosotros buscamos y tercero la infraestructura van a repetirse y aquí hubo falla importante de la infraestructura no solamente de árboles que cayeron a los postes a las líneas eléctricas sino que también hubo efectos y sale que se le llama que como que fuese un hacha que cortó los postes de hormigón en la base de manera muy importante entonces hay que generar una infraestructura y hay que pensar como por ejemplo el soterramiento como sea fantástico sacar todos esos cables exactamente como sea es la oportunidad la mesa se va a iniciar no para 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 solucionar las cosas nosotros dijimos como este mes hay que solucionar todo estas dos semanas se ha hecho nos dimos cuenta que se demoraron y por tanto hay que generar mejores condiciones para el futuro así que ese es el compromiso que nosotros asumimos con la Seremia Energía que tuvo un tremendo espliegue tratando de trabajar con las comunidades y poniendo a punto y presionando a raíz de la superintendencia de electricidad combustible a la empresa para reponer la energía eléctrica señor delegado yo quiero agradecerle a usted por estar aquí en este pequeño conversatorio con los ríos al 10.cl y gracias por venir y gracias por aceptar esta invitación a este medio comunicacional bueno gracias a usted por invitarme ustedes saben que a disposición siempre y todo lo que sea informar también propuestas para seguir mejorando abierto a ello así que muchas gracias y nos volveremos en corto gracias señor delegado a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.